El libro del profeta Isaías En aquel entonces dijo Isaías El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban la mejilla a los que me tiraban de la barba No aparté mi rostro de los insultos y salivazos Pero el Señor me ayuda Por eso no quedaré confundido Por eso endureció mi rostro como roca Y sé que no quedaré avergonzado Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí Hacen visajes Menean la cabeza Acudió al Señor Que lo ponga a salvo Que lo libre si tanto lo quiere Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines Me cerca una banda de malhechores Me talaran las manos y los pies Puedo contar mis huesos Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa Echan a suerte mi túnica Pero tú, Señor No te quedes lejos Fuerza mía Ven corriendo a ayudarme Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Contaré tu fama, mis hermanos En medio de la asamblea te alabaré Los que temen al Señor Alábenlo Linaje de Jacob Glorifíquenlo Témalo Linaje de Israel Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los filipenses Cristo, a pesar de su condición divina No hizo alarde de su categoría de Dios Al contrario Se despojó de su rango Y tomó la condición de esclavo Pasando por uno de tantos Y así Actuando como un hombre cualquiera Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo levantó sobre todo Y le concedió El nombre sobre todo nombre De modo que al nombre de Jesús Toda rodilla se doble En el cielo En la tierra En el abismo Y toda lengua proclame Jesucristo es Señor Para gloria de Dios Padre Cuando llegó la hora Se puso a la mesa con los apóstoles Y les dijo Cuánto he querido celebrar con ustedes Esta cena de Pascua Antes de mi muerte ¿Por qué les digo? Que no volveré a celebrarla Hasta que se cumpla en el reino de Dios Y tomando el cáliz Dio gracias y dijo Tomen esto y repártanlo entre ustedes Porque les digo Que no volveré a beber Del producto de la vida Hasta que venga el reino de Dios Y tomando pan Dio gracias Lo partió Y se lo dio diciendo Esto es mi cuerpo Entregado a muerte En favor de ustedes Hagan esto en memoria de mí Esta copa es el nuevo pacto Confirmado con mi sangre Derramada en favor de ustedes Pero ahora la mano del hombre Que me va a traicionar Está aquí con la mía Sobre la mesa Pues el hijo del hombre Ha de recorrer el camino Que se le ha señalado Pero hay de aquel que le traiciona Entonces comenzaron a preguntarse Unos a otros Quien de ellos Sería el que iba a hacer aquello Se suscitó también entre ellos Una discusión Sobre quien de ellos Sería considerado el mayor Él les dijo Los reyes de las naciones Las dominan Y los que tienen potestad Sobre ellas Reciben el nombre de bienhechores El más importante de ustedes Tiene que ser como el más joven Y el que manda Tiene que ser como el que sirve Pues ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer O el que sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio Yo estoy entre ustedes Como el que sirve Ustedes han estado siempre conmigo En mis pruebas Por eso Yo les doy un reino Como mi padre me lo dio a mí Ustedes comerán y beberán A mi mesa en mi reino Y se sentarán en tronos Para juzgar a las doce tribus de Israel Simón Simón Mira que Satanás los ha pedido a ustedes Para sacudirlos como si fueran granos de trigo En un cernidor Pero yo he rogado por ti Para que no te falte la fe Y cuando te hayas vuelto a mí Ayuda a tus hermanos a permanecer firmes Señor Estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo Y hasta morir si es Te digo Pedro Que hoy mismo Antes de que el gallo cante Me habrás negado Tres veces Cuando los mandé sin monedero ni sandalias ¿Acaso les faltó algo? No Nada Ahora en cambio El que tenga bolsa Que la lleve Y también monedero Y el que no tenga espada Que venda su abrigo Y se compre una Porque les digo Que tiene que cumplirse en mí Esto que dicen las escrituras Y fue contado entre los malvados Pues todo lo que está escrito de mí Y tiene que cumplirse Señor Aquí hay dos espadas Es suficiente Salió Y fue como de costumbre Al monte de los olivos Sus discípulos también le acompañaban Cuando llegó al lugar Les dijo Oren para que no caigan en tentación Y se apartó de ellos Como un tiro de piedra Y puesto de rodillas Entonces oraba Diciendo Padre Si quieres Líbrame de este trago amargo Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya Entonces se le apareció Un ángel del cielo Que le confortaba Y entrando en agonía Oraba con más intensidad Y su sudor se hizo Como gotas de sangre Que caían en tierra Levantándose de la oración Fue a los discípulos Y los encontró Adormilados por la tristeza Y les dijo ¿Por qué están durmiendo? Levántense Y oren para que no caigan en tentación Todavía estaba él hablando Cuando apareció un grupo de gente El llamado Judas Uno de los doce Los precedía Y se acercó a Jesús A besarle Jesús le dijo ¿Con un beso traicionas Al hijo del hombre? Al ver los que estaban A su alrededor Lo que iba a suceder Le dijeron Señor ¡Vatejamos por espadas! Y uno de ellos Hirió al criado Del sumo sacerdote Y le cortó la oreja derecha Pero Jesús dijo ¡Déjenos! ¡Basta! Y tocando su oreja Lo curó Dijo después A los que habían venido Contra él ¿Por qué han venido Con espadas y palos Como si yo fuera un vatico? He estado con ustedes Todos los días En el templo Y ni siquiera me tocaron Pero esta es la hora De ustedes Cuando domina la oscuridad Entonces le prendieron Se lo llevaron Y lo introdujeron En la casa del sumo sacerdote Pedro le seguía de lejos Habiendo encendido fuego En medio del patio Estaban sentados A su alrededor Pedro se sentó En medio de ellos Una criada Al verlo sentado Junto al fuego Fijándose en él Dijo También estaba con Jesús Mujer Yo no lo conozco Poco después Al verlo otro Dijo ¿Tú también eres de Dios? No No lo soy Pasada como una hora Otro afirmó Seguro que este estaba con él Además Es de Galilea Vete de aquí No es cierto Ni siquiera sé De qué estás hablando Y en aquel momento Mientras aún hablaba Cantó El señor se volvió Y miró a Pedro Pedro recordó las palabras Que el señor le había dicho Antes de que el gallo Cante hoy Me habrás negado tres veces Y saliendo fuera Lloró amargamente Los hombres que custodiaban a Jesús Se burlaban de él Y lo golpeaban Entonces cubriéndole con un velo Le preguntaban Adivina ¿Quién es el que te ha pegado? Y otras muchas injurias Decían contra él En cuanto se hizo de día Se reunieron los ancianos del pueblo Los príncipes de los sacerdotes Y los escribas Y lo condujeron a su tribunal Diciéndole ¿Eres tú el Mesías? Si les digo que sí No me van a creer Y si les hago preguntas No me van a contestar Pero desde ahora El hijo del hombre Estará sentado a la derecha Del Dios Todopoderoso Entonces todos dijeron ¿Luego tú eres el hijo de Dios? Les respondió ¿Vosotros lo decís? Si Lo soy Pero ellos dijeron ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros hemos oído Lo que ha dicho Se levantaron todos ellos Y lo llevaron ante Pilato Comenzaron entonces a acusarle Diciendo Encontramos a este hombre Alborotando a nuestro pueblo Dice que no debemos pagar impuestos Al emperador Y además afirma Que es el Mesías El rey ¿Eres tú El que se dice Rey de los judíos? Tú lo has dicho Pilato dijo A los príncipes de los sacerdotes Y a la muchedumbre No encuentro ninguna falta grave En este hombre Pero ellos insistían diciendo Subleva al pueblo Enseñando por toda Judea Desde Galilea Donde comenzó Hasta aquí Al oír esto Pilato preguntó Si aquel hombre era Galileo Y al saber que era De la jurisdicción De Herodes Se lo envió a Herodes Que por aquellos días Estaba en Jerusalén Herodes Se alegró mucho Al ver a Jesús Pues hacía bastante tiempo Que deseaba conocerlo Porque había oído hablar de él Y esperaba a verle Hacer algún milagro Le hizo muchas preguntas Pero él nada le respondió También estaban allí Los príncipes de los sacerdotes Y los escribas Que le acusaban con insistencia Herodes con su escolta Le despreció Y para burlarse de él Le puso un vestido blanco Y lo remitió a Pilato Aquel día Herodes y Pilato Se hicieron amigos Pues antes estaban enemistados Pilato convocó A los príncipes de los sacerdotes A los magistrados Y al pueblo Y les dijo Me habéis traído a este hombre Como alborotador del pueblo Pero yo le he interrogado Delante de vosotros Y no he hallado en este hombre Delito alguno De los que le acusáis Tampoco Herodes Pues nos lo ha devuelto Así que nada ha hecho Que merezca la muerte Por tanto Después de castigarle Lo dejaré en libertad Pero toda la muchedumbre Gritaba diciendo Quita de en medio a ese Y suéltanos a Barrabás Este había sido encarcelado A causa de un motín Ocurrido en la ciudad Y por un homicidio Pilato les habló de nuevo Queriendo dejar en libertad A Jesús Pero ellos seguían gritando Crucifícalo Crucifícalo Sin embargo Por tercera vez Les preguntó Pues qué mal Ha hecho este No encuentro en él Causa alguna de muerte Por tanto Después de castigarle Lo dejaré en libertad Pero ellos insistían Pidiendo a grandes voces Que fuera crucificado Y sus gritos Cada vez eran más fuertes Pilato decidió entonces Que se cumpliera su petición Dejó pues en libertad Al que pedían El cual había sido encarcelado Por motín y homicidio Y a Jesús Lo entregó A la voluntad de ellos Cuando lo llevaban Echaron mano De un tal Simón de Cirene Que venía de su granja Y le cargaron la cruz Para que la llevara Detrás de Jesús Le seguía una gran multitud Del pueblo Y de mujeres Que lloraban Y se lamentaban por él Jesús volviéndose a ellas Les dijo Hijas de Jerusalén No lloréis por mí Llorad más bien Por vosotras mismas Y por vuestros hijos Porque vendrán días En que se dirá Dichosas las estériles Los vientres Que no engendraron Y los pechos Que no amamantaron Entonces comenzarán A decir a los montes Caed sobre nosotros Y a los collados Sepultadnos Porque si en el leño verde Hacen esto En el seco Que se hará Llevaban también A otros dos Que eran malhechores Para ser ejecutados Con él Cuando llegaron Al lugar Llamado Calvario Le crucificaron allí A él y a los ladrones Uno a la derecha Y otro a la izquierda Jesús decía Padre Perdónanos Porque no saben Lo que hacen Y se repartieron Sus vestidos Echando suertes El pueblo Estaba mirando Y los magistrados Se burlaban Diciendo Ha salvado a otros Que se salve A sí mismo Si este es El Cristo de Dios El elegido También los soldados Se burlaban de él Acercándose Le ofrecieron Vinagre Y le decían Si tú eres El rey de los judíos Sálvate a ti mismo Había también Una inscripción Sobre él Este es El rey de los judíos Uno de los ladrones Crucificados Le insultaba Y decía Acaso no eres tú El Cristo Sálvate a ti mismo Y a nosotros Pero el otro Le reprendía Diciendo Ni siquiera tú Que estás en el mismo Suplicio Temes a Dios Nosotros en verdad Estamos justamente Porque recibimos Lo merecido Por nuestras obras Pero este Nada malo Ha hecho Y decía Jesús Acuérdate de mí Cuando llegues A tu reino Y le dijo Te lo aseguro Hoy estarás conmigo En el paraíso Era ya como La hora sexta Cuando las tinieblas Cubrieron toda la tierra Hasta la hora nona Se oscureció el sol Y el velo del templo Se rasgó por medio Y Jesús Clamando con una gran voz Dijo Padre En tus manos Comiendo Mi espíritu Y diciendo esto Expiró Al ver el centurión Lo que había sucedido Glorificó a Dios Diciendo Verdaderamente Este hombre Era justo Y toda la multitud Que había concurrido Para presenciar Aquel espectáculo Al ver lo sucedido Regresaba Golpeándose el pecho Todos sus conocidos Así como las mujeres Que lo habían seguido Desde Galilea Estaban contemplando A distancia Estas cosas Había un hombre Llamado José Miembro del Sanedrín Varón bueno y justo Él no había consentido En la resolución Y proceder De los demás Natural de Arimatea Ciudad de Judea Que esperaba El reino de Dios Este se presentó A Pilato Y pidió El cuerpo de Jesús Y descolgándolo Lo envolvió En una sábana Y lo puso En un sepulcro Escavado en la roca En el que nadie Había sido colocado Todavía Era el día De la preparación Y apuntaba el sábado Las mujeres Que habían venido Con él desde Galilea Fueron detrás Y vieron el sepulcro Y cómo era colocado Su cuerpo Cuando regresaron Prepararon aromas Y ungüentos Pero el sábado Descansaron Tal como Preceptuaba la ley Subtitla